Es la hora, es la hora, es la hora, brinca, 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 palma, palma, quita el santo sin parar, un saucito para el peño. Te felicito que tienes tu voz, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que tienes tu voz, de eso no me cabe duda. Chica, perdón, puse que agregué nueva función el 10 de septiembre, que es la función que ya está agotada. Esa, no, no es la nueva, la nueva es el 17 de septiembre, caba, brinca, de sábado también es a las 18 horas. Chica, acomodo, tipo, me armo el setup y arrancamos stream, vayan entrando, vayan entrando que yo tipo, dos minutitos ya estoy. Tus besos son mi adrenalina, eres mi medicina, mi vitamina, sin ti no tengo vida, dame una salida.